No. Fíjame. Dale. Cosas Olvidadas con Víctor Puehlman en guitarra. Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a verte, qué sensación al escucharte, parece que fue de ayer. Ya ves estoy mucho más viejo, y vos igual aquellos días que tanto, tanto me querías, ya la verdad, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas, que vuelven deteñidas, y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón. Hay en tu voz, un dedo triste, un despedacito y la angolía, y a su conjuro al alba mía, se esfuerza por no llorar. En que a los dos nos hizo daño, resucitar las horas muertas, y el corazón cambió las puertas, a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas, son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas, son cosas olvidadas, que vuelven deteñidas, y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón.